una tragedia se registró en kenia cuando un chofer creyó que podía ganarle a la corriente del río en siú pero lamentablemente no fue así y 32 personas murieron ahogadas sólo dos sobrevivieron al parecer los tripulantes que pertenecían al coro de una iglesia católica de la cercana comunidad wingy confiaron en el conductor y se aventuraron en tratar de cruzar el río pero éste los hundió por lo que el pánico comenzó entre los que presenciaron el hecho mientras que del autobús se ve cómo salen dos personas por la ventana los presentes nada pudieron hacer por los afectados por lo que posteriormente las autoridades de quitui arribaron al lugar para solicitar grúas y sacar el camión del agua fue así que rescatistas recuperaron 32 cuerpos ahogados que quedaron dentro del transporte la gobernadora de la región chariti guilu lamentó el hecho y se solidarizó con las familias afectadas informó para el sistema de noticias de libertad anaís mireles como en дан aquellos que se haya bajado en la materiaporía en forma en la materia habitacional seemed a obstrupar tus recuerdos se acercie a él pie atráspy de ninguna idea la idea de que los artes Tesla la CAPTADRA